El Beneficio Y la importancia para el barrio Bueno, la importancia no es solamente para el barrio, sino para la ciudad, yo creo Porque acá, esta es una obra que se está hablando acá con el secretario Y una obra que venimos invertidos ya cerca de un millón de pesos En esta etapa y en la etapa anterior que se hizo el año pasado Un millón de pesos que estamos poniendo acá como para que no solamente este barrio Sino toda la zona 11 y 12, el barrio Mortelar y el barrio La Esperanza Solucionando el problema de la inundación, así que es fundamental para la ciudad No solamente para el barrio, así que estamos contentísimos Y un esfuerzo grande que hace la municipalidad porque son todos fondos propios Y bueno, es un millón de pesos que están puestos bajo tierra Porque después la gente, obviamente, cuando la obra pública siempre se manifiesta A partir del padeamiento hacia arriba Nosotros creemos que primero tenemos que hacerlo, aunque a lo mejor no sea visible El padeamiento hacia abajo para darle a la gente la seguridad Que no se va a inundar más, que no vamos a tener más agua Que no vamos a subir el problema de la inundación Así que para nosotros es fundamental cerrar esta obra Que calculo que en 30, 40 días estaría cerrada Y bueno, contentísimos Muy bien, te agradezco mucho la atención 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 Se está moviendo, la limpieza, por ejemplo, también de las esquinas, el alumbrado. ¿Qué le diría al municipio? Que siga así. Que siga así. Muy bien. Le agradezco mucho.